Mario, let's go. Good boy. Penelope Cruz se ha convertido en la imagen del anuncio publicitario de Super Mario Bros, el popular personaje del videojuego de Nintendo. Junto a su hermana Mónica protagonizan un clip donde la ganadora del Oscar aparece disfrazada con el overall de Mario y hasta con el peculiar bigote del personaje. En el video vemos a una relajada Penelope jugando al clásico juego hasta que llega a su hermana y la reta una apuesta. Después de una emocionante partida, Mónica vence a Penelope quien debe pagar la apuesta de la manera más ridícula. Las actrices promocionan así el nuevo juego de Nintendo New Super Mario Bros 2 para la consola portátil 3DS. Kristen Stewart no será considerada dentro del elenco de la secuela de Blancanieves y El Cazador después del escándalo que se generó cuando la actriz inició un romance con el director de la cinta, Rupert Sanders. La protagonista de la película...